Música Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video del Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a la nueva mecánica del humo Y como los profesionales abusan de ella Espero aprender, porque yo voy a ser totalmente transparente O me quedo corto con la granada y no se difumina nada O la mando a tomar por culo Quiero ver como lo hacen los pros De momento veo mucho click derecho Así que ahí puede estar el truco Ese click lo he visto, es muy top, fijaros en esto Ya dice break, plus a lanza la granada Y colateral de simple Chicos y chicas, esta promo os interesa porque la Rubet Cup nos ofrece ganar Atención, un millón de dólares y 50 mil dólares en skins gracias a su pique Pero muchos os estaréis preguntando que la Rubet Cup es un torneo de Counter Strike 2 Donde están los equipos que tenéis en pantalla Equipazos tengo que decir Y que podéis seguirlos por las redes oficiales de transmisión ¿Qué nos ofrece la Rubet Cup? Una Dragon Lore y 32 Bayonetas Fade además de dinero ¿Cómo podemos participar? Haciendo su pique en diario Chicos y chicas, nos harán 8 preguntas Y cuantas más acertemos Nos permitirá ganar la cifra que está en pantalla Eso sí, mediante sorteo Por ejemplo, ¿qué mapa veremos al principio de Big 9? Pues vamos a poner infierno Y así chicos y chicas tendremos que hacer las 8 preguntas Hasta que completemos el cuestionario Y a partir de ahí rezar que nos toque el dinerito Así que ahora sí que sí, vamos con el vídeo Va a ser Olof Que es lo que hace Como típico de toda la vida En la zona central Él lo tira rebotado Yo por ejemplo ese Pensaba que iba bastante lejos Y le ha quedado de puta madre Ok No sé si vosotros utilizáis esta mecánica Mucho, poco Es muy circunstancial Tenéis algo preparado con vuestros amigos Hacérmelo saber como siempre Vale, bien Muy bien Bueno, ahí su fallo se hace refrag Y Nico también Así que ni tan mal De nuevo Olof Vamos a ver La tiene preparada, tío Mira, mira, mira Instantáneo, eh Qué top, tío Qué bien hecho Bueno, acababa muerto Pero estaba reventado Usted es muy ya Muy bien Es que ahora meterte en el humo Te puede salir El tiro por la culata Porque es que claro Dice el otro Le voy a tirar una Nate Fijaros Es que ahora los humos Antes decía Bueno Me protegen Pero es que ya no Ya no Vale Ahí vemos clips Por cierto Decirme en los comentarios Os gustaría ¿Ha sido colateral? ¿Ha sido colateral? Ah, coño Estaba el ninja Decirme por favor En los comentarios Os gustaría mejores jugadas De la Rubet ¿Vale? Que va a acabar Si no me equivoco Este viernes ¿El jueves o el viernes acaba? Creo que el jueves Este hecho El día 2 El día 2 Vale Ahí tenemos la granada Y tagata Todos preparados Tío Encima Movistar riders No A mí Movistar riders No cabrones Vamos a ver Forest Está muy listo Vale O sea Mucha gente Se asoma Clip derecho Y a tomar por culo Es lo que más veo O Jumpthrow Con clip derecho Desde más lejos Me veíamos En los de navis Sonrientes Y han hecho Al tanto Sin simple Vale Bueno No hemos visto mucho La verdad Es simple Míralo tío A eso le llaman Break en inglés A romper el humo Así lo dicen Ok Es el line up A prenderoslo Que bien Que bien Estaban Super preparados Tío Muy muy top Claro Por ahí no puedes ir Titán Estoy viendo los logos De Roy Que me están dando miedo De ti Pobrecillos Lo que les ha pasado Vaya aliada Vale Twist Bien Twist Cómo va Cómo va A ver Lanza flash Ahí tenemos la piña Yo os digo una cosa ¿Creéis que las granadas Se van a empezar a utilizar más Para romper humo Que para hacer daño? O algunas para hacer daño Otras para romper humos Es que es loco Es que claro Tú no te esperas Que por ejemplo Lo que le ha pasado Supongo que plantaba Que a ese tiempo de ronda Hubiese alguien Con una piña Vale Estaba un clic Izquierdo Rebotado Y a tomar por culo Yo creo que es el truco Chavales ¿Hay algún line up? Yo creo que el line up más visto Es el de mirage El de medio No sé si hay alguno más O siempre está diciendo Tíradme granada ¿Qué os lleváis una? Míralo Míralo ¿Estás listo? Y creo que esas granadas Eran del terror Bueno Esa ya ahí ha pillado Yo soy como Cooper Tío Yo me hago daño Con las piñas Tengo que ser totalmente honesto Yo siempre pillo Vamos a ver De momento no veo nada raro Ahí le tiran una piña Bueno Es que También daros cuenta Chav Que Es estimearlo también Porque Simple La rota al instante ¿No? Pero es que Tú puedes decir Bueno Rompemos el humo 12 segundos después Y es que A día de hoy Yo no me lo espero Tío Mira, mira, mira Qué bien, tío Tiene el nato Tío Hace lo mismo Y es este, tío Creo que ya lo hemos aprendido ¿No? Uh, era colateral Eso A ver, nos dice la kill Vamos a ver Flom Este pibe Se está pillando una tejardeada Quiere ser un ODNA Y fuah A ver A ver Lanza humo ¿Se ha visto la granada Através O me he rayado? ¿What? Se ha visto como Con rayos X, ¿no? Por Dios Estoy hasta la polla Ya O sea O sea Que visualmente Es god, ¿no? Las cosas como son Visualmente Es muy espectacular Vale 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 Ahí se apunta al balcón Por ejemplo Si os habéis fijado Por cierto Ahí está el problema Que le ha reventado A su compañero Que es lo que me suele pasar O sea, es Raud No sabía que le está dando caña Es Raud Mira Lo disipa Qué listo es el cabrón Lo disipa Para ver si había alguien Que pasaba todo el rato Me ha gustado mucho Es muy buen detalle, tío Ha sido algo Que no era Pura granada, tío Ok, ok, ok Estamos viendo más cosillas Claro Como lo hace de este El problema que tiene Es que Una vez ya está disipado Ya todo el mundo Te va a apuntar, ¿no? Ahí se ha llevado La kill de puta madre Uy, esa granada Si ha sido aposta Se apó Bueno, hablando de otro Este fue De los primeros que la usó No me acuerdo Que la descubrió Lo dije en el canal Hace tiempo, tío Ahí la decidí No te agarra nada Cuidado Ok, bien No hemos visto nada extraño Ahora sí Veis Esta, por ejemplo Tampoco la habíamos visto Y me parece muy buena, tío Es el Stewie Es gente con lineups Hay otro como Stewie Que va con el flow Buena flash La de toda la vida DFT Y aquí vamos a ver Cómo la juegan Vale Tiene la granada Y ya está, tío Míralo Es que es imposible Hacer absolutamente nada Último clip No, nada Y está aquí cerca Y sabía que estaba En la esquinita Pues nada, chicos y chicas Hasta aquí el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero que hayáis aprendido Un montón Y si ha sido así Rrrr Metad el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau